en todo nuestro país, como decía Valeria, uno de los más importantes que va escalando puestos en este ranking de los principales festivales de aquí de nuestro país y bueno, todos los artistas como Kike Alamo y otros artistas que también se presentan en esta noche así que bueno, nosotros vamos a ir al escenario principal Grupo Vocal Norte se presenta en La Chaya 2015 Son de la caja, anda en la piel de todo el pago La noche me lleva por la copla de los changos El surco me da gotas en flor de sus entrañas Mensaje de amor que llega al hombre por las pallas Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peroncito, guiñatero, chayero de Villa Unión Peroncito, guiñatero, chayero de Villa Unión Que gana luz de los nevados Cielos de quietud Que pasan cruzando mi pago Cuando muera yo, cuando muera yo, quiero volver, sumo de panas Y en el carnaval, ser copla y son para las chayas Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peroncito, guiñatero, chayero de Villa Unión Yo soy de banda florida, niña de mi corazón Peroncito, guiñatero, chayero de Villa Unión ¡Feliz Chaya para todos! Muy bien señores y señores, ahí está el Grupo Vocal Norte Presentando su música, sus canciones, por supuesto Aquí en la Chaya 2015 y ahora estamos con un amigo Que hace un ratito también subió al escenario principal Estuvo cantando unas canciones y bueno, lo vamos a presentar Ya lo mostraría en Radio Nacional en varias ocasiones A Mariano Unca, ¿cómo estás Mariano? Muy buenas noches, muy feliz, como te contaba hace un rato Muy contento por todo lo que significa la Chaya para el riojano Y a eso multiplicarlo, la Chaya para el riojano Que está fuera de la rioja, ¿me entendés? Como vos Claro, como yo y como tantos otros riojanos Que también van a participar en este festival Que es una alegría doble el hecho de participar en la fiesta de uno Porque uno lo siente también alejado de provincia Lo siente también con una energía muy especial, muy particular Es como volver al pago, volver al seno Realmente volver a la cuna, volver a los amigos Un montón de vivencias que después se transforman en canciones Que después tocamos, ¿no? Claro, es una forma de inspiración también Totalmente, totalmente Genial Bueno, Mariano, contanos un poco lo que estuviste haciendo Todo en esta época de festivales aquí en nuestro país Mirá, estuvimos, empezamos, la verdad que empezamos el año bastante bien Estuvimos en enero, empezamos el 5 de enero Ahí en el festival de la Borde, el festival de Malambo Estuvimos tocando mucho tiempo Casi una semana completa Como artistas estables de una peña, la peña oficial de la Borde De ahí nos fuimos a San Luis, Rosario, Catamarca, Cosquín Fuimos a Cosquín Bueno, y ahora volvemos a La Rioja Que en realidad nos preparamos durante todo el año para La Rioja Claro, más importante para vos Pero el único O sea, me encantan los demás festivales Porque bueno, uno ha tenido la oportunidad de participar Pero con la Chaya no hay ninguno Ninguno porque más allá de todo lo que significa un festival Hay una cuestión cultural tan importante Que salvo que son los carnavales de Jucuy Y que eso, como lo que es la Chaya Lo que significa la Chaya culturalmente Es único Le da un marco, un marco cultural a la sonoridad que se va escuchando Es único, es único Vos que tuviste ya la experiencia de participar en varios festivales ¿Qué resaltás de la Chaya, por ejemplo? Mirá, yo resalto de la Chaya Principalmente esa capacidad que tiene la gente De olvidarse, de abstraerse absolutamente de todo Para vivir la Chaya de manera igual al que tiene al lado Aunque no lo conozca Y terminan siendo hermanados por La Rioja Un grupo de amigos grande Totalmente, totalmente En donde la gente Generalmente vos vas a ver en el festival de Cosquín En donde el que propone es el artista Y la gente recibe Yo veo acá en la Chaya Lo siento Que la Chaya Que el público propone permanentemente Hay un feedback permanente Entonces uno toca Y la gente participa de tal manera Que termina siendo parte fundamental de cualquier espectáculo Exactamente La verdad que estaba esperando Por allí cuando estaban dando la grilla Estaba esperando que esté Mariano Que esté Mariano Contanos un poco Mariano Lo que estás haciendo en cuanto a tu música en este momento Mirá, vos sabés que justamente Estaba hablando con un colega tuyo Hoy el primer tema que presentamos en la Chaya Es un tema nuevo Inédito Que lo hicimos prácticamente para tocarlo Y empezarlo a tocar por primera vez acá en la Chaya Que va a ser parte del disco que estoy ya preparando El nuevo disco que estoy preparando este año Para grabarlo y quizá editarlo a fin de año o el año que viene Pero también con esa alegría de todo lo que me dejó Peregrino Peregrino, sí, tu último Es un disco que me ha dado muchísima alegría Estoy en la Chaya por Peregrino Igual que el año pasado Entonces es un disco que ya lo tengo que ir dejando Que madure solo Y empezar con una nueva propuesta musical Así que es muy mentalizado en las nuevas composiciones Que terminar algunas composiciones que me faltan Para ya empezar a grabar el nuevo disco Y por supuesto en la radio pública Va a ser los primeros Sí, sí, esperamos Lo que le puedo decir Como noticia inédita Es que el disco se va a llamar Cosecha Cosecha La idea del disco yo creo que es después de hace 15 años que vengo con la música Es que tratar de que en este disco se muestre la cosecha de esos 15 años Con todos los artistas invitados A los cuales yo he tenido la oportunidad de conocer en los distintos viajes Y guitarreadas que he hecho Tanto arriba de un escenario como abajo Y bueno, la idea es esa O sea, hacer un repertorio de 12 canciones Cada uno con un invitado especial Muy bien, estamos en este momento Bueno, Radio Nacional La Rioja También Radio Nacional Tartagal en Salta La gente de Nacional Folclórica Así que mando un saludito para toda la gente del país que nos está escuchando Bueno, un saludo muy importante para todos los que nos están escuchando Y ojalá sientan a Chaya como nosotros Feliz Chaya para todos Y bueno, le invitamos a nuestra provincia Y a vivir nuestro festival como lo vivimos nosotros Esperemos ser uno de los primeros que pueda escuchar Cosecha Así será, así será Muy bien, gracias Mariano Muchas gracias a ustedes Mariano Luque, señoras y señores Acompañándonos y hablando un poco acerca de su nuevo material De todo lo que ha estado generando en este último tiempo Así que obviamente vamos a estar esperando también El nuevo material de Mariano Luque Que pronto se viene Y bueno, nosotros en la radio pública por supuesto Lo vamos a estar difundiendo Así que son algunos de los artistas que van pasando por aquí Por Radio Nacional Para nosotros que estamos en este momento transmitiendo esta Chaya 2015 Vamos a continuar con los artistas Obviamente gente que llega desde el norte del país A visitar nuestra provincia Obviamente a promocionar lo que están haciendo Violinistas que son reconocidos en su provincia El Chaco Salteño Estamos hablando de Pancho y Fermín Pereira Vamos a saludar a Fermín ¿Cómo te va Fermín? Muy buenas noches Bienvenido a Radio Nacional Bueno, la verdad que muy buenas noches Buenas noches a la Chaya A la gente riojana La verdad que es un gusto volver a este escenario Volver a esta fiesta tan linda Porque bueno, como vos decías Después de haber andado con tantos grupos Tantos escenarios Así que bueno, volver con nuestro esfuerzo Es algo lindo Me siento realmente orgulloso Bien, ahora Fermín Lo que tengo en mis manos Es el último trabajo que han grabado ¿No? Y bueno, me decías que hace 15 días Terminaron de grabar Y que bueno, promocionándolo Tratando de ingresar Y meterse en los festivales Como por ejemplo el Festival de la Chaya Me dijiste que estuvieron en Cosquín Bueno, contame un poquito de la experiencia Y bueno, de este nuevo trabajo discográfico Que acabaron de grabar Bueno, sí Nosotros, bueno Como te dije, en las zonas hemos conocido Este es el disco número 5 Así que bueno Este disco, gracias a la producción de Jorge Roja Que hizo el festival en la cultura nativa Y ahí hizo un certamen de violín Entonces, bueno Tuve la suerte de ganar el primer premio Y el primer premio era producir un disco En el estudio de Jorge Así que bueno, ya está hecho El material está listo Y bueno, lo estamos difundiendo Y desde ya agradezco a ustedes A los medios Porque bueno, siempre Son los que hacen llegar esto a la gente Bien, ahora Fermín Contanos un poquito Cómo es la selección Cuando uno tiene que grabar Un trabajo discográfico, ¿no? Cómo es la selección Eso se habla con todo Con todas las personas que conforman O forman parte del equipo ¿Cómo es? Y sí, bueno Siempre partimos de la característica del grupo De dónde venimos Y quiénes somos, ¿no? Y a dónde queremos llegar muchas veces Y bueno, de ahí parte en la letra Y bueno, en la parte musical Siempre se la arregla Se la puede cambiar Y la letra Bueno, tiene que tener un mensaje Un contenido Y bueno, que nos identifique También a nosotros O particularmente Que nos identifique Y llevar un mensaje Al público, ¿no? Obviamente Así que bueno Por ahí pasa todo Y bueno Que estemos un poco de acuerdo Entre todos Y bueno, que nos guste Así que Sí, es complicado Elegir un tema es complicado Pero bueno Se logra, se logra Bueno, ahora se tienen mucha fe Digamos, para poder ingresar Al Festival de la Chaya Otros festivales De la provincia Y de otras provincias Vecinas ¿Cómo creen? ¿Cómo ven hoy Al artista, no? Y la verdad que bueno El grupo Pancho y Fermín Como te decía En el norte Allá es bastante conocidísimo Tuvimos tres cosquines Jesús María Serenata Cafayate Los festivales más conocidos La provincia de Formosa Que nos abrió las puertas De par en par Durante tres años Trabajamos allá Muchísimo, muchísimo Y si nos están viendo Bueno, a alguna gente Le mandamos un cariño grande Y bueno Este disco Más allá De todo el esfuerzo Que ponemos Está dirigido Bajo la producción De Jorge De Quilay Así que bueno La producción de Jorge Está interesada En venderlo en un grupo Así que bueno Ya nos consiguió Una actuación En Chivilcoy Córdoba En Molino Salta En Catamarca Santa María Así que bueno Hay lugares que bueno Se están dando para ir Y bueno Esperemos que se logre todo eso Bueno En este momento Nos están escuchando Desde Radio Nacional Tartagal En Salta Que lindo Que lindo Así aprovechás Para mandar un saludo Sí, sí Pero recién estaba Mandando un mensaje Un cariño grande A la gente de Formosa Que se escucha Radio Nacional Tartagal Bueno, muchísimas gracias Ojalá Y gracias a ustedes Que son los que hacen Llegar este material A la gente Por favor Lo vamos a difundir Gracias Muy bien Señores El Grupo Vocal Norte En este momento En el escenario principal Y ya seguimos Con mucho más De esta chaya 2015 Yo soy quien hace los versos Y les pone melodía Pa' cantarle a mis amigos El domingo al mediodía En mi pecho ya no hay brasas Es la vida mis cenizas Pero quisiste que de...